El límite superior del antebrazo es un plano horizontal que pasa a dos traveses de dedo por debajo del pliegue del codo y del vértice del olecrano. El inferior transcurre a dos centímetros por arriba de la apófisis estiloides del cúbito, constituyendo el límite superior de la muñeca, cuyo límite inferior pasa por el pliegue cutáneo inferior de la muñeca. Marcamos los tendones del palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. En el lado externo, entre el tendón del supinador largo y el del palmar mayor, encontramos la arteria radial sobre la superficie del radio. Este es el canal del pulso. Entre el tendón del palmar mayor y el del palmar menor, se proyecta el recorrido del nervio mediano. Por fuera del tendón del cubital anterior, se ubican la arteria cubital y el nervio cubital. En la vista lateral de la muñeca, con el pulgar en abducción, se forma un hueco cuyos límites son, por fuera, el abductor largo y el extensor corto del pulgar, y por dentro, el extensor largo del pulgar. Este espacio es conocido como la tabaquera anatómica y por él transcurre la arteria radial. Los elementos superficiales en la cara anterior del antebrazo son, de adentro hacia afuera, la vena cubital, la vena radial, la vena mediana, una delegada colateral entre esta y la vena cubital y vamos ahora a las estructuras nerviosas superficiales, ramos del accesorio brachial cutáneo interno, del nervio brachial cutáneo interno, del nervio músculo cutáneo y dirigiéndonos hacia abajo y hacia afuera, la rama superficial del nervio radial. Los componentes musculares en la región anterior del antebrazo, en el primer plano superficial, son, el pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Ubicamos el primer plano muscular, pronador redondo, masa del músculo palmar mayor, masa del músculo palmar menor y músculo cubital anterior. Nos dirigimos al preparado, tomando como referencia la epitróclia, reclinamos hacia afuera la expansión aponeurótica del músculo bíceps. Ubicamos el primer plano muscular, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y por dentro de éste, el cubital anterior. El músculo pronador redondo se inserta distalmente en el radio, en su cara anterior y externa. Los tres restantes músculos de este plano, el palmar mayor, palmar menor y cubital anterior, continúan un trayecto descendente, en busca de sus puntos de inserción distal. El músculo pronador redondo presenta en sus inserciones proximales dos fascículos. Los observamos. Reclinando los distintos elementos hallamos el fascículo cubital y el fascículo humeral. El segundo plano está constituido por el músculo flexor común superficial de los dedos. Este se inserta desde la epitroclia y se dirige hacia afuera al radio con un fascículo radial. Para ubicarlo separamos el palmar mayor constituyente del primer plano y hallamos la masa del flexor común superficial. Observamos entre ambos fascículo al nervio mediano que lo perfora. Seguimos la masa muscular en forma descendente. Vemos su relación en el tercio inferior con el nervio mediano. El tercer plano muscular es dado por el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo propio del pulgar. El flexor común profundo de los dedos se ubica medialmente. Por fuera de él se inserta en la cara anterior del radio el flexor propio del pulgar. Separando los músculos del primer plano, el flexor común superficial de los dedos del segundo plano, el nervio mediano que lo acompaña, abordamos al plano muscular. Hallamos en él, por dentro, la masa del flexor común profundo de los dedos y por fuera el flexor largo propio del pulgar. El cuarto plano muscular es dado por un solo músculo, el pronador cuadrado. Sus fibras horizontales se dirigen desde la cara anterior del cúbito a la cara anterior del radio. En el tercio inferior de ambos huesos. Para ubicarlo en la preparación, procedemos a reclinar los músculos del primer plano. El flexor común superficial de los dedos del segundo. El búsculo flexor común profundo de los dedos del tercer plano. Y accedemos de esta forma al cuarto plano. En él distinguimos el ligamento interocio, sobre su cara anterior, la arteria interocia anterior, nervio interocio, rama del mediano, y la vena satélite. Y en el tercio inferior, el músculo pronador cuadrado. La arteria humeral, al originar sus ramas terminales, arteria radial y arteria cubital, se aleja del trayecto del nervio mediano que hasta ese momento resultaba ser su compañero en el paquete básculo nervioso del brazo. Reclinando la expansión aponeurótica, observamos el nervio mediano, la arteria humeral, el nacimiento de la arteria cubital y radial. Separando el pronador redondo, continuamos el trayecto del nervio mediano. Vemos como el nervio mediano atraviesa los dos fascículos, cubital y epitroclear del pronador redondo. Procedemos a continuación a seccionar la masa muscular en su tercio medio. De esta forma, liberamos el nervio mediano y apreciamos como perfora también las inserciones proximales del flexor común superficial de los dedos. Tomando la inserción externa, la seccionamos y de esta manera, liberamos en forma completa el trayecto del nervio mediano. Vemos en el tercio inferior su relación con la cara profunda del flexor común superficial de los dedos. La arteria cubital origina el tronco de las recurrentes cubitales y el tronco de las interocias, que se divide en dos ramas, interocia posterior e interocia anterior. Nos dirigimos al preparado. Separando el pronador redondo, ubicamos los elementos arteriales. La arteria interocia anterior. El tronco de las interocias con su rama interocia posterior. Ubicamos ahora el tronco de la arteria cubital. Nos dirigimos con ella hacia arriba y hallamos las ramas recurrentes cubitales, anterior y posterior. Observamos el trayecto y recorrido del nervio mediano. Su relación con respecto a la arteria radial, por fuera de él pero en igual plano, y la arteria cubital, que respeta el plano pero se ubica interno con respecto al nervio. Ubicando el músculo palmar mayor, separamos la masa y contra el flexor común superficial de los dedos, ubicamos al nervio mediano. Lateralmente, el supinador largo, músculo del compartimento externo, cubre a la arteria radial y nervio radial. Por dentro, ubicamos el músculo cubital anterior. Por debajo de él, hallamos el nervio cubital y la arteria cubital. En la región de la muñeca, tomamos el cubital anterior, lo seguimos hasta sus inserciones distales en el hueso pisiforme, hueso del carpo, y separándolo, hallamos el paquete cubital, nervio cubital y arteria cubital que perforan una expansión aponeurótica hacia el pisiforme, el canal de los vasos cubitales o canal de guión. Tomamos la expansión aponeurótica y nos dirigimos hacia el tendón del palmar menor y palmar mayor, entre ambos el nervio mediano. Tomando nuevamente el tendón del palmar mayor, ubicamos entre éste y el tendón del supinador largo el canal del pulso con la arteria radial, su contenido, y sus ramas, la arteria radiopalmar y la rama dorsal. Estos elementos son de inestimable valor en la anatomía proyectiva. El canal del pulso para palpar el pulso sobre la arteria radial, la ubicación del nervio mediano entre ambos tendones palmares, menor y mayor, útil para la infiltración del nervio mediano. La ubicación del paquete cubital con respecto al hueso pisiforme, de utilidad en las infiltraciones del nervio cubital. Nos dirigimos ahora a la región externa del antebrazo, sus componentes, supinador largo, primer radial externo, segundo radial externo y músculo supinador corto. En la vista lateral observamos el supinador largo que se inserta aproximadamente en el tabique aponeurótico, el primer radial externo y el músculo segundo radial externo. El supinador corto presenta desde sus inserciones epicondilias un fascículo superficial sobre el radio y un fascículo horizontal profundo entre el radio y el cúbito. La rama posterior del nervio radial discurre entre ambos. Para observarlo en la preparación separamos el supinador largo de los radiales y nos acercamos a el fascículo superficial del músculo supinador corto. Observamos la rama posterior del nervio radial perforando el fascículo. A nivel del tercio inferior distinguimos el supinador largo, el primer radial externo y el segundo radial externo. Seguimos el supinador largo hasta su inserción distal. Ubicamos la rama superficial del nervio radial y debajo de él el primer y segundo radial externos. Seguimos por el desfiladero osteofibroso de la muñeca y vemos el primer radial externo y el segundo radial externo. En el sector lateral de la muñeca se ubica la tabaquera anatómica. Son sus límites por delante abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Por detrás en forma descendente el extensor largo del pulgar. Nos acercamos a la tabaquera. Apreciamos en ella separando el tendón del extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar sus límites anteriores. El extensor largo del pulgar su límite posterior. El primer radial externo en el fondo. Su contenido vascular es de importancia. La arteria radial con sus dos venas satélites. El fondo óseo lo constituye el hueso escafoides. La vista posterior en el plano superficial nos evidencia la vena radial. Las ramas colaterales afluentes posteriores y la inervación superficial de la región dada por ramos de el enervio brachial cutáneo interno y radial. La región posterior del antebrazo presenta en su plano superficial al extensor común de los dedos extensor propio del meñique cubital posterior y músculo ancoño. Vemos en el gráfico la ubicación del extensor común de los dedos extensor propio del meñique cubital posterior y dirigiéndonos hacia arriba el pequeño músculo ancoño. Ubicaremos los elementos en la preparación músculo extensor común de los dedos extensor propio del meñique cubital posterior y siguiendo el tabique aponeurótico ubicamos al músculo ancoño con sus inserciones cubitales. el segundo plano muscular profundo es dado por el abductor largo del pulgar extensor corto del pulgar extensor largo del pulgar y extensor propio del índice ubicamos las masas musculares del abductor largo del pulgar por dentro del extensor corto del pulgar extensor largo del pulgar y por último la masa muscular del extensor propio del índice para hallarlos en la preparación procedemos a reclinar los músculos del primer plano ubicamos el abductor largo del pulgar por dentro de él el extensor corto del pulgar el extensor largo del pulgar y reclinando esta masa y en profundidad la inserción proximal del extensor propio del dedo índice a nivel de la muñeca los tendones se deslizan por una serie de vainas o correderas observamos los tendones extensores en su corredera y el extensor propio del dedo meñique en su corredera individual estas son desfiladeros de tipo osteofibroso constituidos por el ligamento anular posterior del carpo ubicamos ahora la rama posterior o motora del nervio radial responsable de la inervación de los músculos de la región posterior separando el plano superficial del plano profundo hallamos la rama posterior del nervio radial con la rama intero con la rama interocia posterior las fibras superficiales del supinador corto que cubren el trayecto de la rama seccionamos la inserción del fascículo superficial del supinador corto y reclinándolo lateralmente apreciamos el trayecto del nervio radial en su rama posterior este discurre entre el fascículo superficial y el fascículo profundo del músculo supinador corto el nervio radial se anestesia detrás del tendón del músculo supinador largo por encima de la muñeca el corte transversal del antebrazo nos muestra el cúbito por fuera de él el hueso radio entre ambos la ubicación de la membrana interocia por delante la arteria interocia anterior el nervio mediano situado entre los fascículos superficial y profundo de los flexores el nervio cubital por fuera la ubicación de la arteria y nervio radial compartimento externo y compartimento posterior del antebrazo con la ubicación del nervio radial su rama posterior seccionamos y reclinamos la piel de la cara anterior del antebrazo y queda al descubierto la aponeurosis superficial incidimos esta aponeurosis de abajo hacia arriba y la llevamos hacia los lados encontramos el músculo supinador largo el palmar mayor y el palmar menor separamos el supinador largo y disecamos por debajo la rama anterior sensitiva del nervio radial y en un trayecto paralelo y medialmente transcurre la arteria radial levantamos el músculo palmar mayor y el músculo flexor superficial de los dedos en la cara posterior de este último y recubierto por su vaina de envoltura descubrimos el nervio mediano lo liberamos incidiendo la aponeurosis en el tercer plano aliamos el flexor profundo de los dedos señalamos el palmar mayor y el palmar menor tomamos y separamos el músculo cubital anterior por debajo de él aparece el paquete cubital lo disecamos e identificamos e identificamos la arteria cubital hacia afuera y el nervio cubital hacia adentro señalamos el músculo supinador largo lo tomamos y lo separamos encontramos el músculo pronador redondo lo seguimos hasta su inserción distal en el radio desde esta inserción vamos hacia arriba siempre del lado radial y mediante la disección descubrimos las fibras del músculo supinador corto dirigiéndonos hacia abajo desde la inserción radial del pronador redondo hallamos el músculo flexor propio del pulgar abordamos el plano articular por la cara anterior detallamos el radio el cúbito el músculo pronador cuadrado el tendón distal del supinador largo el tendón del músculo cubital posterior el tendón del músculo palmar mayor y el tendón del cubital anterior hasta su inserción en el hueso pisiforme la ubicación del ligamento anular anterior del carpo y por detrás de él la cápsula articular nos dirigimos ahora al dorso vemos el ligamento interocio el tendón del músculo cubital posterior nuevamente el tendón del supinador largo sobre la apófisis estiloides radial el abductor largo del pulgar sobre la base del primer metacarpiano y los tendones del segundo radial externo y primer radial externo que se insertan en la tercera y segunda base de los metacarpianos ubicamos la cápsula articular y las fibras oblicuas de refuerzo posteriores retomando la imagen en la vista anterior reclinamos el tendón del cubital anterior sobre la cápsula articular realizamos una pequeña incisión y separamos las fibras de la misma seccionando nuevamente la cápsula vemos en el fondo el ligamento triangular elemento de refuerzo y coaptación de superficies articulares intracapsular partiendo de la posición de referencia antebrazo flexionado en 90 grados y pulgar hacia arriba realizamos la pronación el pulgar se acerca a la línea media la supinación el pulgar se acerca al plano lateral en este movimiento se produce una rotación del radio sobre el eje del cúbito pronamos la palma mira hacia el plano podálico supinamos la palma mira hacia el plano cefálico retomamos la posición neutra el eje del hueso radio con respecto al eje del cúbito sufren un movimiento por el cual ambos se cruzan a nivel del tercio superior del antebrazo observamos la articulación en los movimientos de pronación el radio queda por delante del cúbito el punto fijo lo constituye la articulación húmero radial el movimiento de flexión la palma de la mano se aproxima a la cara anterior del antebrazo el movimiento de extensión el dorso de la mano se aproxima a la cara dorsal del antebrazo en el correlato en el correlato óseo partiendo de idéntica situación observamos la flexión y la extensión limitada por elementos óseos y fibromusculares vemos el movimiento de abducción el eje de la mano se aleja del plano sagital el movimiento de aducción el eje de la mano se aproxima al plano sagital la imagen radiológica del carpo en una pista frontal nos ubica tercio inferior de radio y de cúbito primera fila de huesos del carpo o fila proximal segunda línea de huesos del carpo o línea distal huesos metacarpianos su correlato óseo en idéntica situación nos ubican los distintos elementos radio cúbito hueso escafoides hueso semilunar hueso piramidal y hueso pisiforme hueso trapecio trapezoide grande y canchoso descriptos todos desde afuera hacia adentro primer fila del carpo o proximal segunda fila del carpo o distal línea articular radiocarpiana línea articular línea articular carpo metacarpiana detallemos ahora la placa radiográfica huesos escafoides hueso semilunar hueso piramidal y pisiforme sobrepuestos de afuera hacia adentro hueso trapecio hueso trapezoide hueso hueso y hueso ganchoso en el que se distingue su apófisis unciforme la vista anterior del carpo articulado a distancia nos demuestra el hueso escafoides semilunar piramidal y pisiforme formando la primer línea el hueso trapecio trapezoide grande y ganchoso constituyendo la segunda hilera del carpo el nivel señalado es el de la interlínea articular mediocarpiana que conecta ambas hileras entre sí el escafoides y el semilunar contribuyen a la articulación radiocarpiana las carillas articulares de la segunda hilera se corresponden a las bases de los huesos metacarpianos forman así la interlínea articular carpometacarpiana interlínea ¡Gracias!